...y por fin la organización puede decidir a quién emplear. Esto nos demuestra que el software libre conlleva un mercado libre para todos los tipos de soporte y servicio. Por contraste, el soporte al software privativo normalmente es un monopolio. Únicamente el desarrollador posee el código fuente. Únicamente él puede hacer cualquier cambio. Si el usuario desea un cambio, tiene que regarle al desarrollador. ¡Oh, desarrollador omnipotente! ¡Haga este cambio por mí! Algunos desarrolladores dicen a los usuarios, ¡páguenos por escuchar su problema! Si el usuario le paga, el desarrollador le dice, ¡muchas gracias! En seis meses habrá una actualización, cómprela y verá si habremos corregido su problema. Y verá qué problemas nuevos le proporcionaremos. Pero con el software libre, cada uno que posee una copia del programa, o que posea una copia del programa, puede estudiar el código fuente, hacerse maestro del código y ofrecer soporte. Es un mercado libre, sin obstáculos a la entrada. Entonces, todas las empresas y agencias que dicen que necesitan el buen soporte, y que piensan que el mercado libre ofrece mejor productos y servicios al comprador, deben racionalmente exigir que su software sea libre para poder conseguir su soporte a través del mercado libre. Este punto nos lleva a una paradoja, porque normalmente cuando hay una elección entre productos para hacer algo, decimos que no hay monopolio. Pero si hay una elección entre programas privativos, sí hay monopolio. El usuario que elija este programa privativo, cae en este monopolio de soporte. Pero si elige este programa privativo, cae en este monopolio de soporte. Es una elección entre monopolios. Y la única manera de escaparse del monopolio, es escaparse del software privativo. Y es lo que cada usuario debe hacer. Para vivir en libertad, escaparse del software privativo. Esta es la meta del movimiento del software libre. Escaparnos del software privativo para la liberación del ciberespacio. Os invito a venir al mundo libre para vivir con nosotros en libertad. El mundo libre es el nuevo continente que hemos construido en el ciberespacio para poder vivir aquí en libertad. No es posible, sin una revolución, vivir en libertad en el viejo mundo del ciberespacio, donde cada programa tiene su amo, su señor feudal, que manda y maltrata a los usuarios. Porque el programa funciona como instrumento del poder sobre los usuarios. Entonces, tuvimos que construir otro continente. Por ser un continente virtual, tiene espacio para todo el mundo y no tiene restricciones a la inmigración. Y porque nunca hubo pueblos indígenas en el ciberespacio, que sí mismo es bastante nuevo, tampoco hubo el problema de desterrarlos. Entonces, todo el mundo está bienvenido en el mundo libre. Y las cuatro libertades conjuntas nos proporcionan la democracia. Un programa libre se desarrolla democráticamente bajo el control de los usuarios. Cada uno puede participar, cuanto quiera, en la decisión social sobre el futuro del programa, que no es sino la suma de las decisiones individuales de qué hacer con el programa. Es decir, que es una democracia más o menos anárquica. Cada uno puede hacer lo que quiera y la suma es el desarrollo del programa. Por contraste, un programa privativo se desarrolla bajo la dictadura de su desarrollador y funciona como instrumento de imponer su poder sobre los usuarios. Es por esto que hay tantas funcionalidades malvolentes en los programas privativos. Porque el desarrollador tiene el poder de imponerlos, imponerlas a los usuarios. Con el software libre nadie tiene poder sobre nadie. Nadie puede imponer nada a los demás que no les guste. Teóricamente sí es posible introducir una funcionalidad malvolente en un programa libre. Pero otro podrá borrarla y publicar su versión mejorada porque no tiene la funcionalidad malvolente. Todo el mundo elegirá la versión mejorada, nadie usará la versión con la funcionalidad malvolente y su desarrollador perderá su reputación. Por lo tanto, no hay mucha tentación de hacer lo que no hay ninguna tentación de hacer lo que el desarrollador del programa privativo tiene poder. Entonces, sienta mucha tentación de introducir funcionalidades malvolentes porque nadie puede eliminarlas. De un lado tenemos la libertad individual, la solidaridad social y la democracia. Del otro lado tenemos la dictadura. Nuestra elección es clara. Debemos elegir el software libre. El software debe ser libre porque el usuario debe ser libre. Llegué a estas conclusiones, a la filosofía del movimiento del software libre, no en su forma actual, pero en una forma quizás más o menos cruda. En el año 83, quería poder vivir en libertad y seguir usando computadoras. Pero, ¿cómo podría? Era imposible porque la computadora no hace nada sin sistema operativo. Y todos los sistemas operativos de la época eran privativos. ¿Qué podría hacer para usar una computadora en libertad? Siendo una sola persona, sin mucha fama, sin experiencia de activismo, no pensaba poder convencer a los estados que cambiaran sus leyes, ni a las empresas que cambiaran sus políticas. Pero, sabía hacer muy bien una cosa, desarrollar los programas del sistema operativo.